Como tu presidente grande, bien fría, el picheo para Frank Mills, saca batazo de fly, profundo territorio de Ruay, se interfila hacia atrás el guardamosque derecho, la bola en órbita, sobre la verja, cuadrangulara por la banda contraria para Frank Mills Reyes, es un cuadrangular presidente. Cuando se habla de fuerza, en cualquier estadio, hay que pensar en Frank Mills Reyes y ese poder de él está por encima de la liga, sin duda alguna. Usted habla de él, de Carlos Peguero, Marcelo Zuna, su nombre es que en cualquier estadio la pueden desaparecer y desde que hizo contacto aquí Frank Mills, bolas rápidas, por ahí es un peligro lanzarle en cualquier estadio, así que los leones tienen el comando ya una por cero. Robert Neustrom es el bateador de turno que procede del círculo de espera GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. NPLRD Network, la plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, NPLRD Network Off. Síguenos en todas las redes sociales. NPLRD Network Off. 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 NPLR Network Off.